Ay, por Dios, qué manera de comer. Justo hoy en el día de la... de la carne. Bueno, sí. Sí. Ricky Sancarni y ¿cómo era? Polmascarni. Polmascarni. Usted se está sacando con el Saumerio, que es carne. Por favor. Va integrado a los tres décimos la temperatura. Chicos, los patrulleros nos mandaron palillos. Qué rico que tú eres. Va integrado a los tres, ¿eh? Va integrado. ¿Se escucharon? ¿Cómo se dice palillo o escarbadiente? No me escuchan, chicos. No, no rompan las... Dije, va integrado a los tres décimos. Ay, qué lindo, estamos de manga corta. Chicos, no hay invierno, no hay otoño. ¿Qué les pasa a la vida? Sí, bueno, estamos ahí todo cambiando. Me imagino que no sé si eso influye en el tiempo, en la temperatura. Tengo algo para contarles. Por eso estaremos de estar en buen humor. ¿Qué onda? Pues, diga. Aparte que nos tomamos la tarde. Esa. No, yo no tomé cerveza porque soy muy playita y me pongo... Se controla. Me emborracho muy fácilmente. Y hoy tenemos fotos. También. Hoy tenemos que ir a una sesión de fotos. Yo no, como verano me... Históricamente me he puesto borracha en todas las sesiones de fotos. No quiero que estén... Me pasé nuevamente. No fui a la pelu, nos peinará. Anda, peinate. Qué horror. ¿Qué tiene para... Para contarnos qué tiene... ¿Qué le dijo Marley a su hijo Mirko cuando su hijo le preguntó por su mamá? Ah, y la verdad, me imagino. Es lo que uno espera, ¿no? Sí, bueno, no necesariamente, pero por ahí... Espera, 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 espera que sea adolescente. En el jardín dijeron, en el jardín dijeron, bueno, pregúntale a mamá y a papá, tal cosa, no sé qué. Y entonces, el nene lo miró a su papá y le dijo, ¿y mamá? Ahí, como que, para. ¿Y mi madre quién? Y entonces, él le dijo, no, vos no tenés una mamá, vos tenés un papá que soy yo. Y tiene preparado para su hijo, para cuando sea mayor, fotos de la madre biológica, de sus tíos y de sus abuelos rusos, porque es la mamá de biológica rusa, y tiene preparado todo para mostrarle lo que él dice ser la verdad de cómo él ha deseado tanto tener a mí. Lo que dijo, creo que no es una boludez, ¿no? Perdónenme, pero... Porque también estuvo la polémica esa de que... Luciana Salazar, esa chica, ella es una morocha común y corriente y ahora parece una chica con ojos transparentes. Hay un target, que es Luciana Salazar, que va a decir Luisana que nada que ver tiene que tener... Está, Flavio Mendoza y también Marle, y los tres son casi seteados con Rubio, ojos celestes, hubo una cierta polémica más que nada en redes sociales, ¿no? Un amigo mío, director de teatro muy, muy reconocido, Marcos Bacota, aquí en la escena cordobesa, él es dueño de Eseña Teatro, hacer cursos, talleres, de todo, es un grosso tremendo, de Mendoza, casado con su marido, fueron a México a realizar los trámites para poder hacer por subrogación de vientre un embarazo y llegar a término. Y él me explicó todas las dificultades legales que hay, sobre todo por nuestro país, ¿no? Para poder realizar este tipo de procedimientos. No es tan simple, ¿no? Sí. Ahora bien, hay distintas maneras de hacerlo. Lo que han hecho Marley, por ejemplo, Luisana, no, Luciana Salazar y también Flavio Mendoza, es un tratamiento, digamos, de fecundación in vitro con selección de esperma. O sea, él en el caso de mi amigo, claro, no, no, no. ¿De Marley, no? ¿En el caso de Marley no puso la esperma? Lo que yo tengo entendido es que es otro el procedimiento. Ah, porque yo tenía entendido que ellos ponían su esperma. Creo que lo de Marley sí. En la selección, en la selección de genética, digamos, ahí hay como una... Claro, pongan honor a esperma, digo, a la hora de elegir el óvulo en este caso. Seguramente, no sé, o sea, lo que me contaba mi amigo es que ellos, por ejemplo, no decidían nada. O sea, simplemente los dos fueron donantes de esperma, tanto uno como el otro, fueron los dos donantes de esperma. Se seleccionaron las cinco muestras de cada uno mejores en un total de diez óvulos. Se fecundaron esos diez óvulos sin saber qué semen, digamos, estaba, qué semen estaba fecundando, cuál. Un rico. Y después... Pero viene la polémica a eso. Y después termina siendo el que ha llegado al éxito, digamos, el embarazo que resulta. Claro. Pero son todos rubiositos. Claro, esa es la polémica. Los hijos de mi amigo son como él. A mí me dicen que hay tátalo. Ven a la mamá y ven... Claro, es muy llamativo que por lo menos los más mediáticos que tienen sus cuentas en Instagram y demás... Marla y ponele porque es de origen alemán, pero Flavio y Luciana, chicos, con todo... Pero sí, digamos que es como ir a comprar en un supermercado a un chico con ciertos parámetros, ¿no? Bueno, porque lo eligen por... Es que vos ahí también podés elegir a los padres, digamos, a la madre que va a llevar al bebé, lo podés elegir por las características físicas o por las características... Culturales, de salud... A mí, bueno, es un tema muy polémico, ¿no? Siempre alrededor de estos temas, porque hay gente que está de acuerdo, gente que no... Qué sé, yo no sé, yo tiré ese comentario, pero obviamente sin ánimo de ofender a cada uno del hijo que quiere... No, pero es amativo, ¿no? Lo adoro a Marla y... Es lo que digo, es... Pero bueno, como que daba la atención, ¿viste? La hija de Luciana es como polaca. Es una princesita. Luis Bruno, que va a tener un chiquito de ojos, claro, rubesito. Pero, Mavi, ¿qué le dijo? ¿Qué le respondió Marla y al hijo? Marla y le respondió eso, no. Le dijo, vos tenés papá, yo soy tu papá. Y le preparó, él dice que tiene preparado todo un contenido, dice... Él tiene toda la historia contada con imágenes sobre quién es el donante de óvulos. Pero yo pensé que eso estaba prohibido. De su mamá biológica, dice que cuando el niño quiera, va a poder ver las fotos de ella y también las de su tío y de sus abuelos rusos. Con la voluntad del nene. Ah, yo pensé que estaba... Sí, yo también lo había escuchado. Que no podían ni siquiera saber quién era la madre biológica. Ay, qué lío, che. Ay, qué molo. Que tendríamos que llamar a un especialista, que nos cuente un día cómo se hace. Por ejemplo, llega, ta, 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 pim, pum, pam, pim, pum, pam. Y chao. Bueno, sí, es un tema que por ahí le va a surgir la inquietud al nene, ¿no? Porque siempre, más que nada, siendo alguien con tanta exposición... Él dice que le pasó esto, ¿no? De recibir una especie de catálogo y decir, tenés lo frívolo que es una foto para que uno pueda decir, ay, qué linda chica. Pero también está toda la información de su vida, una biografía completa que incluye también el nivel de estudios que tiene, todo esto. Esa es la primera etapa. Bueno, esto se puede realizar en Estados Unidos, por ejemplo, a un precio, y en México, como lo hicieron mis amigos, a un precio la mitad. La mitad. Bueno. Veo por la ventana. En Croacia también. En finales, con teclado en mano. Hay músico en boca. Sí. Y hoy es miércoles musical. Sí, lo voy a cantar así. La hacemos tragar la hamburguesa a coqui y volvemos a el oído. La fiesta de PNX, con la primera voz.